muy bien muy bien muy bien muy bien muy bien les voy a llamar ahora si todos los malandros que tengo aquí hoy malandro significa bon vivant es aquel cuate que está en la playa no tiene que hacer y de repente empieza a vender pescado que no existe vender boletos para las carreras de submarino que tampoco se ve nada en fin es un malandro un sinvergüenza pero simpático esos son los que voy a llamar ahora voy a empezar por mi compadre Romeo Aguilar en las percusiones Aguilar su hijo en las percusiones otro malandro hijo de un grande amigo nuestro Edmir López en las percusiones estos son los malandros brasileiros de Copacabana y ya saben y aquí vamos a llamarlos malandros mexicanos malandros mexicanos es Mauricio Blas en la batería otro malandro pero también es brasileño es el de allá de Copacabana Marcos Milagres en el barco y está formada la dana y está formada la dana este tema se llama foguera 17,000 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Un poquito. Gracias. 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 Estoy muy contenta de estar festejando estos siete años con ustedes. Gracias a ustedes no habría programa. Si no fuera por ustedes no habría Canta Brasil. Así que un aplauso para todos ustedes. Gracias. Est cents las 20. ¿Cuándo esté razón? Estuvo un adoro administrativo. Estuvo, 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 antes de te وسculpoooo no selected. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!